Yo creo que es normal, porque cuando no llegan los resultados siempre van a tirar en uno. Pero yo creo que a veces igual hay que ser sincero, a tirar, apuntar a la persona, a la persona indicada, a la persona que realmente hace algo mal o bien, ¿entendés? Así que es tan normal que griten como griten, pero al final no saben nada del fútbol. Sinceramente no saben nada del fútbol, no ven cómo pasa la cosa, qué está fallando o no. Pero bueno, como dije, siempre voy a hacer mi trabajo hasta donde me toque. Para un ratito que no se termina, Gato, porque ahí se va a marcar un bye y va a haber ahora un cruce de palabras con un hincha. ¿Un hincha? Anda, 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 anda. El capitán del Uerredi estrellándose con uno de sus hinchas. No, 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 que me lo diga de frente, pues. ¿Por qué me lo diga de frente? Que no me lo puede decir. Y cada vez que uno escucha, voy a apelar a su memoria también, cuando un jugador del Uerredi lanza frases como estas, es que parece que se está desbordando todo, pero bueno. Cinco partidos sin victoria en Villa Ingenio, incluido el de Copa, por supuesto. En el torneo local van cuatro, tres empates, una derrota frente universitario. Bueno, y ahí está. No sabía cómo actuar. Luego del problema ahora, a tener que sonreír para la foto, bueno. ¿Esta el respaldo para el profesor Biallo? Pues son los resultados, Eric, ¿no? Un escenario que era inexpugnable y que en los últimos encuentros está siendo no tan difícil llevarse puntos. Y ahí en Umba, pues, obviamente los jugadores son de carne y hueso y hay que tratar de evitar, como lo decíamos otro día con Christian Díaz, de acercarse ahí, pero... A ver, escuchemos qué dice en Umba, por favor, si podemos repetir esa escena. Oye, estás hablando de un emblema. Este jugador, por si acaso, a los hinchas del Uerrevi, es el que tiene más partidos en la historia del millonario, ¿no? Es el capitán actual estrellado con la hinchada. ¿Qué quisiera decir algo al tema respecto a eso? A ver, perdón, vamos a repetir, por favor, quiero escuchar qué dice Marquén Umba, no sé si está... No se escucha bien. Un poquito lejos. Ahí lo que dice es que ella quiere entrar al auto. De mi campo. El respaldo para el profesor Biallo. Ahí. Marquén Umba por este sector. ¿Va a ir a... ¿De un hincha? Anda, 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 anda. Anda, anda, anda. Marquén. 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 No, 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 que me lo diga de frente, pues. Marquén. ¿Por qué ahorita de frente no me lo puede decir? Ok. Que me diga de frente, si me lo va a decir. Bueno, esto marca que hay un... En control, un careo con un hincha. Digo Sports. ¡Buenas Night기를. Puede. Gracias.